Y avanza la marea verde, aprueba el Congreso de Colima la despenalización del aborto. Así se suma a la Ciudad de México, a Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Baja California. Estados que ya avalaron esta práctica, legalmente la han reconocido. Con esto en Colima queda prohibida la persecución y castigo de mujeres que decidan interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Pero además la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado sobre este asunto en toda la República Mexicana. Ya no es un delito interrumpir el embarazo. Ninguna mujer puede estar presa por haber interrumpido su embarazo en el momento que sea.